En la central de autobuses de Puebla, fue detenido a Viv N, de 25 años de edad, por su probable participación en hechos con apariencia de delitos contra la salud. A través de un comunicado de prensa, se informó que policías municipales del grupo K9 efectuaban un recorrido de seguridad en pasillos de la Capu, cuando se percataron que un ejemplar canino especializado en la detección de narcóticos modificó su comportamiento frente a una maleta que pertenecía a un sujeto que esperaba abordar un autobús. Siguiendo el protocolo de actuación policial, los elementos se dirigieron hacia el hombre y procedieron a inspeccionar el contenido de su equipaje, por lo que en el interior de este encontraron tres empaques que almacenaban más de 21 kilogramos de marihuana, por lo que a Viv N fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, junto con la sustancia para iniciar las investigaciones correspondientes. Por último, cabe señalar que la droga provenía de Culiacán, Sinaloa, y tenía como destino la ciudad de Jalapa, Veracruz.